...de un millón de personas digan presente, Noticias 23 por supuesto que va a ofrecerles a ustedes a las 6 y a las 11 la más completa cobertura. Tenemos cobertura de equipo, Tony Vandrade se encuentra en la 8 y la 20 con la reacción popular que es lo que piensa el público aquí en el día de hoy también. Y este, por supuesto con la reacción de los artistas, vamos a comenzar de inmediato con nuestro compañero Tony Vandrade. Adelante Tony. Adelante Tony. Es la fiesta callejera más grande del mundo. Dime, ¿qué viniste? ¿Qué viniste? Aguadachería a gozar en el año 8, ¿sabes cómo somos nosotros? A ver la fiesta. Son 24 cuadras en las que no se escatimará para que todos los presentes pasen el día más alegre del año. En cada una de las tarimas se presentarán los máximos exponentes de la música tropical. Ellos son los responsables de poner a casi más de un millón de personas a bailar a lo largo de la calle 8. Va a ser espectacular. ¡Un éxito! ¡Un éxito! ¡Un éxito! ¡El mejor de todos los tiempos! ¡Un mejor! ¡Lo garantizamos! ¡Lo más grande! ¡El mejor! ¡Lo digo yo! Y yo, gracias a los participantes, gracias a la Univision, al pueblo de Miami, por Miami, por favor, para la cámara allá, que me voy. ¿Qué vino a bailar? ¿Salso o merengue? ¿De todo? ¿De todo un poco? De todo, cumbia, merengue, lo que venga. Merengue. ¿Merengue? Báile un poquito allá, a ver. A ver, ¿de qué parte de México es usted? Buenas Hato. ¿De dónde? Buenas Hato. No, bueno. Lo cierto es que todo el que viene a Calle 8 tiene que bailar, para quemar calorías, ya que en cada esquina hay un kiosco con comidas típicas de Latinoamérica. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué vendes aquí? ¿Qué vendes aquí? Estamos vendiendo aguas frescas, de horchata, limonada, de naranja, de sandía. ¿Este kiosco es mexicano? Sí, es mexicano. ¿Es típico de México? Mexicano y cubano. Yo he visto esto en el Chavo del 8, estos galones así. Polimadre, yo he visto esto en el Chavo del 8. ¿Tú no has visto esto en el Chavo del 8? Oye, ¿qué estás vendiendo por aquí? Aquí, todo tipo comida latina, tenemos comida puestorriqueña, bueno, latinoamericana toda. Dime, ¿qué de lo que está aquí no engorda? No, no, estoy llevado todo el colesterol. Y aquí en la tercera del periódico, no hubo ganas de esperar un número de récord con la macarena más grande del mundo. Se espera que aproximadamente un millón de personas bailen este pegajoso tema musical. Hoy yo me convierto en el moreno macarena. Toda cada 8 tiene que hacer la macarena con el moreno macarena hoy. Bueno, aquí estamos en vivo con la orquesta de Carlos Oliva, mis amigos. Buena música aquí en Calle 8, 1997. ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo le están pasando? Alegría. La fiesta sigue por todo lo alto aquí en la tarima del nuevo Gerard, mis amigos. Con mucha alegría. Aquí está Carlos Oliva y los sobrinos del juez, mis amigos. Dime, Carlos, ¿cómo te sientes luego de un año de ausencia de Calle 8? Y regresamos de nuevo. Esto es increíble. Después de un año de ausencia, la gente se ha desbordado a la calle. Y esto es fantástico aquí con el nuevo Gerard. Con ustedes y nosotros. ¡Tremendo trío! Y eso, viene la macarena más grande del mundo. ¿Con quién? ¿Con el moreno? ¡El moreno macarena! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡En vivo! Gracias ahí. Aquí está mi gran amiga Namargo. Animando también esta tarima. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Dice que están buscando por ahí el moreno macarena. ¿Quién es ese? El delito. Bueno, seguimos con la alegría aquí, mis amigos, en Calle 8, 1997. ¡Alegría! Toda esta gente va a bailar la macarena más grande del mundo en breve. Por supuesto, tendremos la más completa información metrológica aquí en breve. Ahora, Félix, seguimos con el vacilón contigo. ¡Adelante! Muchísimas gracias, Tony. Bueno, efectivamente acabamos de ver la reacción popular. Más adelante, como decía Tony, estará con nosotros en los estados generales del tiempo. Bueno, como se dice, honor a quien honor me lees ayer, Tony Andrade nos dijo en el estudio que no iba a caer ni una gotita de agua aquí en la calle 8. ¿Qué significa ese pero? ¿Hay algún pero por ahí? Hola, hermano. Nos hemos pasado bastante bien. Ahora vamos con Tony Andrade, con las temperaturas y el estado general del tiempo. Adelante, Tony. Bueno, Félix, excelente condición desde el tiempo durante el día de hoy. ¿Quién dijo que no iba a llover? ¿Quién lo dijo? Así que me gusta que cuando yo la pegue lo acepten, ¿ok? Estamos aquí con Carlos Oliva. Ya vamos a cantar o a bailar la macarena más grande del mundo en lo que yo doy el tiempo porque no damos los acordes de pam, pam, en lo que yo doy el tiempo, ¿ok? Vamos a las condiciones del tiempo, mis amigos. Estamos en vivo aquí, mis amigos. Vamos a marcar historia. Vamos a romper el récord con la macarena más grande del mundo en vivo. Dice así. Vamos, vamos a cantar, vamos a cantar. Señoras y señores, Tony Andrade aquí. El escenario del nuevo récord. Vamos a hacerlo, Macarena. ¡Bien! Todos a bailar, todos a bailar, Tony. ¡Cantamos! Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es la grande alegría. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh! ¡Ajá! Baila tu cuerpo. Bueno, y con la macarena más grande del mundo, Félix. Espero que tú también estés bailando. Ahora retornamos contigo, en nuestro lado de la calle 8. Baila tu cuerpo. ¡Adelante, Félix!